El pasado mes de mayo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de reforzar las instituciones y procesos electorales. Con esta ley, se exige a los partidos políticos que el 50% de las candidaturas de elecciones populares sean para mujeres. Sin embargo, a menos de un año de los comicios federales, la 62ª Legislatura del Estado de Oaxaca no ha armonizado la ley. En entrevista con la diputada federal y presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Eufrosina Cruz Mendoza, aseguró que el Congreso local tenía como fecha límite para armonizarla el 30 de junio y así sea efectivo lo que se aprobó a nivel nacional y, por consiguiente, los partidos y municipios garanticen esta cuota. Ahora sí, la congruencia del Congreso local para armonizar y que el año que viene, que viene la participación y la elección para diputados y diputadas, pues haya ese compromiso de los partidos políticos y en 2016, cuando hay renovación de municipios, que yo creo que ahí es el reto, en donde de los 570 municipios, 418 se rigen bajo el sistema de usos y costumbres y el resto por partidos políticos y el resto está en la participación de las mujeres en las comunidades indígenas en donde se tiene que ir abriendo esta brecha en donde todavía se le niega la participación política de las mujeres. La legisladora federal detalló que la ley secundaria debe garantizar la participación de las mujeres indígenas en sus comunidades y el Instituto Nacional Electoral, como un árbitro, debe vigilar y garantizar este derecho a través de la capacitación a consejeros y consejeras, de lo contrario, se puede anular la elección que no cumpla con la cuota de género. Eufrosina Cruz aseguró que mientras existe el miedo en las mujeres de romper con los paradigmas patriarcales, no se van a involucrar en las decisiones de sus comunidades. Y mucha apuesta a la educación, porque sin educación no podemos ir rompiendo con estos paradigmas culturales. Cuando una mente es educada, pues rompes con el velo de la ignorancia, como yo lo he dicho. Y la pobreza y la marginación no es del estómago muchas veces, sino que es de la mente. Cuando ves a mujeres y hombres de nuestras comunidades caminando, bloqueando, muchos ni siquiera saben de por qué lo están haciendo, porque los trajeron por una torta o por otras circunstancias. Pero el día que la mente de las mujeres y de los hombres esté con educación, ese día se va a romper el miedo, ese día habrá más mujeres ejerciendo el poder en sus comunidades. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.